Eso se llama el Chacuchá Si me preguntas el ritmo que yo bailo Yo te contesto latinoamericano Chacuchá, ritmo que se goza Chacuchá, viene de la arenosa Chacuchá, ritmo que se goza Chacuchá, viene de la arenosa Chacuchá, el ritmo que se goza Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá Chacuchá, chacuchá El ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que se goza